Esta adjudicación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social nos da una doble satisfacción a la Cámara de Comercio porque, por un lado, es un reconocimiento a una larga trayectoria en el ámbito del empleo, prestando servicios para las personas que necesitan reincorporarse en el mercado laboral y a las empresas que necesitan tener los mejores profesionales y, por tanto, por extensión a nuestra sociedad, entendiéndolo como un servicio integral con actuaciones complementarias como la orientación, la formación, la selección, la recolocación y, además, nos da las segundas satisfacciones porque hemos competido en el ámbito estatal frente a cerca de unas mil agencias de colocación que hay en todo el territorio y estar entre las 60 que sean seleccionadas es tremendamente satisfactorio.